¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocen y son nuevos por aquí, pues yo soy Roxy Bella. Y como pudiste leer en el título, voy a estar haciendo la reseña de la nueva paleta de la marca de Maybelline con Gigi Gijat. Esta paleta según está pensada para viajes, no sé si aquí pueden ver como un símbolo de avión. Y bueno, lo primero que podemos ver es que tiene un empaque muy lindo en esta tonalidad. Aparte de todas las sombritas, contornos que vienen aquí, también trae una máscara de pestañas, dos tipos de brochitas. Para comenzar con la reseña, ya yo me apliqué una base y me realicé las cejas. No tengo ningún tipo de corrector porque esta paleta trae dos tonalidades que nos van a ayudar a corregir el área de las ojeras. Tiene dos correctores, uno para ocultar las ojeras y otro según para iluminar. Yo voy primero a seleccionar con una brochita que normalmente utilizo para aplicar el corrector, el color salmón más oscurito. Lo bueno es que esta paleta tiene un buen espejo y te puedes ver a la perfección. Vamos a ver qué tal oculta nuestras ojeras. Si comparamos esta ojera con esta, podemos ver que si nos ocultó un poco, quizás no sea guau, me cubrió perfectamente. Pero para lo que está diseñada esta paleta, se aplicó bien. Aquí pueden ver que sí hizo alguna diferencia aplicarme el corrector. Como les dije, no es algo que uno diga, guau, me super cubrió la ojera. Pero para lo que está diseñada esta paleta, que es como en el mismo avión o en la carretera, pasarte el corrector, donde no tienes que luchar para difuminar, sino que es un tono bastante similar al de tu piel, no está nada mal. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar el corrector más clarito para dar un poco de luz en esta zona. También voy a agregar un poquito en la frente y una línea recta en la nariz. Lo que sí veo es que es un poco blanco para mi tono de piel, pero vamos a ver si difuminándolo nos da la apariencia de resaltar las zonas y que no nos quede como parches. En cuanto a mi opinión sobre los correctores de la paleta, siento que hizo su trabajo, pero no son los mejores del mercado. Tampoco significa que no hace ningún tipo de trabajo en el rostro, pero claramente hay mejores opciones. En esta paleta no manejan para realizar los contornos, así que me voy a sellar todo esto y va a ser con el polvito este de Irish Spoon que lo consigues en supermercado. Ahora vamos con los ojos. Lo que sí te puedo decir de antemano es que con esta paleta solo puedes crear looks muy natural y no tiene mucha variedad para hacer distintos tipos de maquillaje. Y todos los tonos que están aquí son satinados, ninguno es mate. Así que la verdad no sé por cuál comenzar, porque lo único que pudiera utilizar como tono de transición sería este, ya que este a mí no me va a funcionar. Este es un color muy claro para mi tono de piel. Yo lo que voy a hacer es seleccionar el contorno. Siempre que seleccionen un producto en polvo, quiten el exceso, porque si no les puede quedar manchado el maquillaje. Estas brochitas que están aquí la verdad no me gustan para nada, son muy difíciles de utilizar, como que para difuminar es todo una complicación. Así que yo voy a utilizar la brocha que siempre utilizo para aplicar una sombra de transición. Marcó bien, pensaba que no iba a marcar tanto, pero sí se aplicó bastante bien este color y queda con unos ligeros destellitos, pero no algo tan dramático. A mí me gusta cómo se ve esta sombrita, se ve bastante linda. No tuve ninguna complicación para aplicarla ni difuminarla. Así que ahora lo que voy a hacer es aplicar este tono clarito que trae la paleta, que es como un rosadito, un moradito. La cosa es que se siente como... Es igual cuando si vacías un telco de bebé y pasas el dedo. Prácticamente se siente la misma forma. Ahora voy a aplicar esta sombrita aquí en toda la mitad. Al momento de que la aplicas con una brochita plana, tienen que fijarse también con qué tipo de brochas la estoy aplicando y la forma en cómo lo aplico, porque claramente si lo aplicas con una brochita gorda y lo difuminas, no se va a ver absolutamente nada. Como pueden ver, la sombra sí se aplica bien, así que no todas las brochas tienen el mismo uso. Por eso hay diferentes formas, tamaño, para eso están creadas. Lo que sí puedo notar después que me la aplico y lo trato de unir con el marrón para no tener estas líneas marcadas, es que cuando lo difumino se pierde por completo el color. O sea, fue una simple pasadita y ya el tono no está. Eso sí no es para nada favorecedor en ningún tono de sombra. Así que, ¿de qué me vale tener este tono si cuando lo voy a tratar de difuminar o si me llega a venir un viento fuerte, este color se va a desaparecer por completo? Ahora voy a seleccionar el tono negro a ver qué tan bien se aplica ese color. Como les mencioné en el video, este maquillaje va a ser bastante sencillito porque con la paleta no se puede jugar mucho. Lo voy a aplicar bien pegadito en la línea de las pestañas, ¿ok? Marca muy bien, no tengo ninguna queja. He tenido sombras negras que no marcan para nada, así que hasta el momento se está aplicando bien. Ok, se aplicó bien, mas no se difuminó bien porque al momento de difuminar no queda negro sino como un gris. Sucedió lo mismo que con el tono que aplicamos en el párpado que se desvanece. Así que ahora, para darle una segunda oportunidad, darle un poco de profundidad al maquillaje con este mismo tono negro. Para ir finalizando el maquillaje de los ojos, voy a aplicar ese marroncito más oscuro que aplicamos como tono de transición. Y ahora con la brochita que apliqué el tono negro, vuelvo otra vez a seleccionarlo y lo aplico bien pegadita a las pestañas. Y para finalizar, voy a aplicar la sombra más clarita que tiene destellos para dar un poco de iluminación en el arco de las cejas. Y voy a aplicar también un poquitito en el lagrimán. No es un iluminador que me favorezca mucho por ser morena, pero esto es lo que trae la paleta. Así que ahora lo que voy a hacer es aplicarme pestañas postiza y máscara de pestaña para darle mi opinión en cuanto a las sombras. Ya tenemos listo el maquillaje de los ojos. Mi opinión en cuanto a la sombra es que en el mercado existe una mejor opción en cuanto a sombras marrones y sombras negras. Hay que ser sincera y es que estas sombras las puedes comprar muy fácilmente, individuales en el supermercado y te van a salir muchísimo más económica que comprar toda esta paleta. Ahora vamos con los contornos y rubor. Trae esta brochita que la hemos visto, es muy típica. Como otra de mis compañeras lo han dicho, se hace bastante desagradable tratar de agarrar... Sí, si bota bastante producto, guau, 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 guau. O sea, miren esto. Uno tratando de agarrar y no sé si se puede notar ahí. ¡Un desastre total! Ok, es un desastre total tratar de agarrar este contorno, pero vamos a esperar que funcione de maravilla. Ok, si me contorneó, quizás me quedó un poco marcado de lo que me gusta a mí normalmente, pero no es algo que no se pueda corregir. Y la brocha sí es un poco difícil de utilizar. No se puede difuminar muy bien con ella. Voy a seleccionar otra brochita. Lo único que tiene que estar consciente es que tiene que ser gordita, pero plana. Así que es un poco confuso esa explicación, pero es la única forma de no agarrar por equivocación los otros dos tonos. Ok, y se puede ver un poco rosado porque por más que cuides de no seleccionar el otro tono, es bastante difícil. Pero sí, es tan chiquitito este espacio que cuando te lo vayas a aplicar te va a quedar en parches. A ver, ahí se hizo lo que se pudo. Pero bueno, ahora vamos con el iluminador. Ok, el iluminador sí está lindo, pero igual siento que quedaría mucho mejor todos estos colores a una chica de piel mucho más clara que la mía, porque quizás el marroncito y el negro sí le intensifiquen mucho más la mirada. Es un iluminador en tonos corales como rosita, así que a mí no me favorece mucho. Igual este tono es como el contorno es muy naranjoso para mi gusto. Sin embargo, esta paleta trae más iluminador que contorno y rubor, así que eso nos quiere decir que esta niña lo único que hace es ponerse iluminador. Pero según para tener más glow y algo más natural, ella también sacó este producto que es para ponerlo después de la base de maquillaje. Sin duda alguna este lado se ve mucho más lindo que este, porque este tono, como les dije, es demasiado blanco. Y para finalizar voy a estar utilizando este kit que trae un delineador y un labial. A ver, el delineador se desliza bastante bien, no tuve ningún tipo de complicación. ¡Ay! Esto huele riquísimo. Ojalá así como huela se aplique en los labios. La verdad que tiene un olor bastante rico, vamos a ver. Aunque no podemos negar que el empaque de esta línea está súper linda. Así que bueno chicas, este ha sido el resultado final. Y si les gustaría ver otro tipo de reseña de productos que están saliendo nuevo al mercado, tanto de farmacia como de Sephora, entonces escríbanmelo aquí abajito en los comentarios para yo tratar de complacerlas. Si eres nuevo no olvides de suscribirte, también te invito a que me sigas por mis redes sociales, porque próximamente voy a estar dictando una clase de automaquillaje VIP conmigo. Y lo anuncié por mi Facebook. Y ya solo quedan disponibles 3 entradas. Así que aquí abajito en la descripción te voy a dejar el link para que corras a comprar la tuya. Recuerda, en Houston, Texas, este 19 de noviembre. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Vas a aprender tanto a aplicar las sombras, como a elegir el tono correcto de tu base, como hacer la famosa técnica del contorno, todo ese tipo de cosas. Así que corre a reservar ya mismo tu cupo. Te envío un besote enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!